Quiero que sepan que a partir de mañana vamos a empezar a recorrer cada rincón de la Argentina Para que en el 2023 hay un recorrido de la Argentina en cada rincón de la Argentina Voy a ser presidente de la Argentina, voy a trabajar por la reconstrucción de este país Y volver a ser un país potencial ¡Viva la libertad, Calajo! En Argentina nací, tierra de inflación si hay Donde los pibes los morfan y andan mendigando un pan Con esta presión fiscal ya no se puede crecer La miseria que cobramos no alcanza pa' fin de mes Pero eso se terminó en el 2023 Todo lo que laburamos vamos a votar a mi ley ¡Muchachos! Ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar la primera Quiero la presidencial Con Javi Al Estado lo vamos a chicar Bajaremos los impuestos Cerramos el Banco Central Los políticos son una suerte de sociópatas Que quieren hacernos creer que nosotros somos un inválidos mentales Porque no podemos vivir si no fuera por ellos En realidad los que no pueden vivir si nosotros son ellos Hace poco ser liberal era vergüenza Y hoy estamos con la frente en alto y orgullosos Muchachos Muchachos Ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar la primera Quiero ganar la primera Quiero la presidencial Con Javi Al Estado lo vamos a chicar Bajaremos los impuestos Cerramos el Banco Central Por lo tanto No tengan miedo Vayan y den la batalla contra el sur de río Que se la vamos a ganar No tengan miedo Vayan y den la pelea Esto no es para tibios Viva la libertad carajo Viva!